La escuela de pilotos del aeropuerto de Burgos llega al límite de su capacidad. Flyby comenzó en 2015 con 10 alumnos y actualmente superan los 350, por lo que en breve tendrán que buscar otro aeropuerto para ampliar su operativa de vuelos. En brevísimo abriremos otra base de operaciones de vuelo para dar abasto, para satisfacer a la demanda de formación de pilotos que tenemos, pero que quede claro que de Burgos no nos movemos. Saludos, muy buenas tardes, enseguida conocemos más detalles de los planes que tiene la empresa Flyby y les hablamos del roto que tiene el Festival de Música Tribu por culpa del Ayuntamiento de Burgos. El consistorio debe a los organizadores de esta cita 130.000 euros correspondientes a la anualidad 2022 y a la presente y claro, los promotores del Tribu aseguran que está en el aire la continuidad del festival. Desde el equipo de gobierno esperan resolver el problema cuanto antes. Hay que pagar a proveedores en muchos ámbitos y en muchas secciones de este ayuntamiento. Bueno, pues obviamente se intentará resolver. El aparcamiento del Fórum Evolución tendrá disponibles desde mañana 30 plazas con punto de recarga para vehículo eléctrico en la primera planta. Comienza así a cumplir con la normativa que obliga a ello desde el pasado mes de enero. Después del Muro de Berlín y el Titanic, el Orient Express, el famoso tren de lujo inmortalizado en la novela de Agatha Christie, será el protagonista de las terceras Jornadas de Gastronomía Histórica de Burgos. Se celebrarán el primer fin de semana de noviembre. En deportes, el mirandés dejó muy buenas sensaciones ante el Tenerife y quiere mantenerlas en un tramo de calendario más beneficioso. Tras encontrarse con seis de los siete primeros de la clasificación en lo que llevamos de temporada, los rojillos se medirán a partir de ahora a rivales situados en la zona media-baja de la clasificación. El primero de ellos será un rival muy parecido en estilo a los mirandeses, el Villarreal B. El choque será el próximo sábado. El siguiente paso es dejar la portería a cero porque así nos da muchas más posibilidades de poder ganar o por lo menos si dejas las porterías a cero puedes empatar. Mañana se formará una nueva borrasca muy potente de nombre Aline, dejándonos una jornada muy lluviosa todo el día, aunque las lluvias y chaparrones más intensos que podrán ir con tormentas se producirán entre las tres y las ocho de la tarde y todo con vientos fuertes y ambiente más fresco. La elevada demanda de formación ha llevado a la Escuela de Pilotos del Aeropuerto de Burgos al límite de su capacidad. Con 350 alumnos, en los próximos meses pondrá en marcha otra sede adicional para poder asumir las prácticas de vuelo. La Escuela de Pilotos de Flyby en el aeropuerto de Burgos comenzó en 2015 con 10 alumnos. Y este año se van a comenzar la formación de más de 350 alumnos de 102 nacionalidades diferentes. Tan solo el 15% son españoles y el 45% procede de otros continentes. Lo que demandan las aerolíneas son pilotos con licencia europea. La climatología y la abundancia de aeropuertos infrautilizados hacen de España un destino atractivo para la formación de pilotos. La Escuela de Burgos necesita ampliar su base de operaciones. Para satisfacer a la demanda de formación de pilotos que tenemos, pero que quede claro que de Burgos no nos movemos. Pero Flyby sigue creciendo. Dentro de seis meses abrirá también una escuela de mecánicos aeronáuticos. La duda es si se ubicará en Burgos o no. Una de las opciones que estamos barajando como opción de base para la formación de pilotos podría haber sinergias adicionales para la formación de mecánicos. Es por lo que todavía no podemos anunciar si lo haremos en Burgos o no. Con este curso de 14 meses, que incluye 238 horas de vuelo, se obtiene la licencia de piloto comercial. Para tripular aviones de pasajeros se necesita una habilitación de tipo que también se impartirá en Burgos a principios del próximo año. El aparcamiento del Palacio de Congresos de Burgos del Fórum Evolución ha incorporado 30 plazas con punto de recarga para vehículos eléctricos. Se encuentran en la primera planta. Se ha elegido esta planta porque es la que mejor cobertura tiene y por tanto facilita la recarga de los vehículos que hay que hacer a través de una aplicación de móvil. La instalación de estos 30 puntos de recarga para coches eléctricos ha costado algo más de 92.000 euros y sirve para cumplir con la normativa que obliga desde enero a tener este tipo de servicios en los edificios que, sin ser viviendas privadas, tienen aparcamientos con más de 20 plazas. Hoy damos por inaugurado estas plazas. Ya mañana podrán comenzar a utilizarse con las tarifas que están establecidas que son de 0,40 kilovatios para los no abonados y hay una tarifa que busca también el que se lleve a cabo una mayor participación de abonados en el parking, un mayor incremento, que será de 0,30 kilovatios. El Ayuntamiento de Burgos debe 130.000 euros a los organizadores del Festival Tribu vinculado a la música de raíz y el arte urbano, una situación que hace peligrar la celebración de una nueva edición de esta cita. Diario de Burgos ha adelantado hoy que los impulsores del Tribu tienen ahora mismo a medio centenar de proveedores reclamándoles su dinero y una decena de trabajadores sin cobrar desde hace dos años, todo por culpa del impago del Ayuntamiento, que concretamente les debe 30.000 euros del convenio del año pasado y 100.000 de este 2023. Hay que pagar a proveedores en muchos ámbitos y en muchas secciones de este Ayuntamiento. Bueno, pues obviamente se intentará resolver. Espero que el equipo de gobierno actual tenga la suerte de poder resolverlo lo antes posible y evitar que el Festival Tribu no se deje de celebrar en nuestra ciudad este año. El Partido Socialista propondrá en el Pleno de este viernes que se vuelva a instar a la Consejería de Educación de la Junta a que proceda a la desafectación del ahora cerrado Colegio Marceliano Santa María para su reconversión en un centro sociocultural. Ya se acordó de esto en un pleno de la pasada legislatura, pero la solicitud fue denegada por la Junta. Los socialistas confían en que ahora sí se autorice, ya que ambos gobiernos recuerdan el municipal y el regional son del mismo color político. También piden los socialistas que se incluya una partida específica en los presupuestos de 2024 para la redacción y aprobación del proyecto técnico. No cabe otra que devolver ese bien a su titular, al Ayuntamiento de Burgos, desafectarle del uso educativo de manera formal para que el Ayuntamiento haga con él lo que considere. Y en este caso nosotros lo tenemos claro, lo que tiene que ubicarse allí a medio plazo es un centro de referencia para todo un barrio desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y recreativo. Y 150.000 euros invertirá cada año el Ayuntamiento de Burgos para ofertar un ocio alternativo a los jóvenes. Se ofrecerán talleres, actividades deportivas, salidas urbanas o campamentos de verano. El programa comenzará este sábado con una propuesta en el Paseo Sierra de Atapuerca para jóvenes de entre 14 y 18 años. Habrá actividades virtuales, retos de habilidad o música para ofrecer a los adolescentes un ocio saludable. La idea es ofertar este tipo de actividades una vez a la semana en diferentes puntos de la ciudad. Hay que pagar a proveedores en muchos ámbitos y en muchas secciones de este Ayuntamiento. Bueno, pues obviamente se intentará resolver. Espero que el equipo de gobierno actual tenga la suerte de poder resolverlo lo antes posible y evitar que el Fiscal del Tribu no se deje de celebrar en nuestra ciudad este año. Han pasado 140 años desde que el Orient Express partiera por primera vez desde París rumbo a Constantinopla con 40 pasajeros a bordo. Siempre ha sido considerado uno de los trenes más lujosos del mundo y este año será el protagonista de las terceras Jornadas de Gastronomía Histórica de Burgos. Se celebrarán el primer fin de semana de noviembre. Primero fue la caída del Muro de Berlín, después el hundimiento del Titanic y este año será el Oriental Express. Del 3 al 5 de noviembre se ofrecerá al público un viaje imaginario en esos míticos trenes con vagones acharolados que recorrieron Europa desde el siglo XIX. Es un evento que en España a día de hoy en ninguna ciudad se realiza. Hemos querido aunar la parte gastronómica que tan importante es para nuestra ciudad con la parte de recreación histórica porque nos parecía algo bastante atractivo y bastante comercial sobre todo para intentar traer gente de fuera que es lo que verdaderamente nos interesa a todo el sector. El Arco de Santa María, la antigua estación de tren, el Palacio de la Isla, el Teatro Principal, el Casino y la Residencia Logística Militar 2 de Mayo son los escenarios elegidos para recrear los viajes del considerado uno de los trenes más lujosos del mundo. Están todos los actos abiertos al público. Hay unos actos que por estar en interior necesitamos un aforo, pero todo está abierto al público. Hay unos que llevan entrada, otros que no llevan entrada. Historia unida a una amplia oferta gastronómica inspirada en los menús que se ofrecían a sus pasajeros. La experiencia de que haya recreadores en la comida le da como un plus a algo diferente que nos ha hecho la ciudad ahora. Unas jornadas que buscan también ver la ciudad con otros ojos. Un cura de Bilbao ha sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel por abusar de dos jóvenes de un grupo de scouts de Vizcaya mientras dormían en un campamento de Burgos. Verónica González. La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado la sentencia que había emitido ya el juzgado de lo penal número 2. El sacerdote se las arregló para que las víctimas acabaran durmiendo en su tienda de campaña y se aprovechó de ellas mientras dormía haciéndoles distintos tocamientos. Los hechos ocurrieron durante el verano de 2015 y 2016, aunque no fueron denunciados hasta el 2018. El obispado de Bilbao, que entonces dirigía a Mario Iceta, al actual arzobispo de Burgos, apartó al cura de sus funciones, abrió una investigación y dio cuenta de sus conclusiones a la fiscalía. Aún así, el obispado vasco es considerado por el juzgado responsable civil subsidiario y debe indemnizar a las víctimas con 4.000 euros. El cura, del que hablamos, tiene todavía causas pendientes por hechos similares. Y la Policía Local de Burgos ha implantado el sistema de cita previa para facilitar los trámites administrativos de los ciudadanos en sus instalaciones de la Avenida Cantabria. A través de la página web de citas previas del Ayuntamiento de Burgos es posible acceder a la oficina de la policía y ahí elegir entre los apartados relativos a las sanciones de tráfico, como la consulta de expedientes, la identificación de conductores o las alegaciones y recursos. En ambos casos, la cita previa sirve para acceder de manera presencial a estos servicios de la policía local. Les contamos también que desde hoy un mural artístico en el entorno de Capitanía quiere transmitir la transformación de los comercios de Burgos para ser más sostenibles. Se puede ver en una medianera de la esquina de la Plaza Alonso Martínez con la calle Avellanos. Es obra del artista urbano Caneda, que ha seguido las propuestas de los 29 establecimientos que participan en la iniciativa Yo Soy Comercio Sostenible. Próximamente realizarán también una intervención en sus escaparates. El programa impulsa mejoras en la dimensión ambiental, social y económica del comercio local. El grupo en general del comercio, pero el más cercano, el de siempre, cuando salimos a la calle y nos lo encontramos, realmente queremos poner y darle oportunidad de demostrar lo que son, las ganas que tienen de innovar. Ha venido gente nueva también, que indudablemente eso también hace que se esté más dispuesto a llegar a la semana, en tantas cosas como hay que innovar. Hacerle llegar a la gente que el comercio de proximidad existe, que crea mucho trabajo y que es un valor de la ciudad que no nos tenemos que dejar morir. Entonces haremos, si es cierto, unas campañas para que todo el mundo conozca ese comercio que tenemos. Nicolás Correa espera aumentar sustancialmente su facturación gracias a dos planes estratégicos de I+.D. que ha concluido con éxito. La multinacional burgalesa recibió una ayuda de un millón de euros por parte de la Junta de Castilla y León en el año 2020 para desarrollar estos proyectos. Uno de ellos le ha permitido aumentar las prestaciones de la nueva gama de fresadoras de la empresa gracias al desarrollo de los primeros amortiguadores de masa sintonizados. Y el segundo proyecto ha servido a Nicolás Correa para aumentar la flexibilidad y automatización de los procesos de mecanizado con distintas tecnologías. Pascual ha hecho entrega esta mañana en Aranda de Duero de 14 becas a jóvenes, hijos de ganaderos y agricultores de Castilla y León, Galicia, Cantabria, Cataluña y Extremadura para financiar su formación vinculada al sector primario. Cuatro de estas becas se han destinado a estudiantes de nuestra comunidad. Pascual comenzó este proyecto el pasado año para promover el relevo generacional en las granjas locales. Esta ayuda supone un impulso para que estos jóvenes se incorporen a las explotaciones de sus familias y les den continuidad. Estoy realmente satisfecho a la vez, ilusionado, por poner en práctica todo lo aprendido en nuestra explotación. Y bueno, cualquier ayuda, como las becas que recibimos de Pascual, es un gran impulso para salir adelante. Nos ofrecen ese empujón que nos ayuda a forjar nuestro camino, nos ayudan a continuar nuestros estudios y para lograr un futuro en el campo para nosotros y nuestras familias. Y Soncillo celebra hoy su Feria Ganadera de San Lucas, una jornada con más de 100 años de tradición que atrae a compradores y vendedores de toda España. Esta edición se centra únicamente en equinos debido a las restricciones existentes por la enfermedad hemorrágica bovina. Mercadillos con productos típicos y una exposición de vehículos agrarios completan una de las últimas ferias ganaderas que se celebran este año en la zona. Llevamos ya al público 119 años, en el cual cada vez viene más gente. Desde el lunes por la tarde ya empezaron a llegar los primeros. Ayer fue el día más suerte, en el cual casi el 80% de los animales ya se vendieron. Y te digo que la gente que no venda hoy se queda todo el invierno con los animales. El Burgos Club de Fútbol prepara ya la visita del domingo al feudo del Racing de Santander. Bolo recupera para la cita a Mumo tras cumplir sanción y a Kevin Apin después de sus encuentros con la selección de Martinica. Fer Niño es la única baja en un Burgos que quiere romper su nefasta racha de resultados cuando juega fuera del plantío. No es una obsesión para el grupo, pero buscan dar una alegría a la masa de aficionados que viajarán hasta el Sardinero. La gente de Burgos se desplaza hacia Santander y nos hace sentir como en casa. Como en casa, es un partido bonito. Yo creo que va a ser un partido con ocasiones para los dos equipos y vamos a intentar llevarnos los tres puntos y hacer disfrutar a nuestra gente. El mirandés, por su parte, quiere prolongar esta jornada las buenas sensaciones que dejó ante el Tenerife. En la ciudad del Ebro está nuestro compañero Juan Abril, que ha seguido el entrenamiento del equipo rojillo esta mañana. Después de la buena imagen dada en el último partido, aunque no se pudo plasmar en victoria, el club deportivo mirandés busca esos tres puntos en su próximo desplazamiento lejos de su feudo. No será sencillo para el equipo de Alessio Lissi, que se va a medir a un equipo muy parecido a él, ya que también es un conjunto muy joven y con mucha calidad. Los mirandesistas visitan al Villarreal B, un equipo que viene de caer por 3-2 ante el Burgos Club de Fútbol, pero dando muy buena imagen y que cuenta con hombres de mucha calidad y algunos incluso con mucha experiencia. El mirandés realizó uno de sus mejores partidos ante el Tenerife. Los rojillos mostraron una mayor solidez defensiva y ahora esperan dar un paso adelante en regularidad para sumar de tres en tres. El siguiente paso es dejar la portería a cero porque así nos da muchas más posibilidades de poder ganar o por lo menos si dejas las porterías a cero puedes empatar. Los de Alessio Lissi afrontan ahora un tramo de calendario más sencillo después de haberse enfrentado a seis de los siete primeros clasificados. A pesar de que lleguen equipos peor situados, los jugadores saldrán igual que ante oponentes de la parte alta. Cada partido queremos sacar los tres puntos y luego ya como sea el partido, sacamos tres o sacamos uno o bueno, también a veces se pierde. Este fin de semana se verán las caras con el Villarreal B, un rival de características similares a las de los mirandeses. Cumplir el plan de partido se antoja fundamental para superar al filial cerámico. Un equipo parecido a nosotros en términos de edad, experiencia y así, entonces, bueno, eso, iremos ahí con un plan de partido y, bueno, ejecutar al máximo. El partido se jugará en el Estadio de la Cerámica el sábado a las cuatro y cuarto. Cambiamos de deporte. Pingüinas Rugby Burgos afronta una temporada muy ilusionante. Las burgalesas debutan en la división de Honor B con ganas de medirse a equipos históricos de global nacional, a pesar de contar con una plantilla algo corta de efectivos. Un nuevo curso asoma en el horizonte para las pingüinas Rugby Burgos. La ilusión es la nota predominante para un equipo que se va a estreñar en la división de Honor B. Con ese ánimo de empezar una nueva etapa, ¿no?, donde hay otro tipo de competición y vamos con esas ganas y ese ánimo que tenemos encima. Las burgalesas han disputado ya dos encuentros oficiales pertenecientes a la Copa Fer. Ambos han sido ante rivales de superior categoría, Krat Coruña y Eibar, que han puesto a prueba a las de Álvaro González. Teníamos que jugar con dos equipos de DH, de los cuales siempre quedan, pues, del tercero, cuarto, por arriba de la liga. Y la verdad que son dos grandes equipos. Nos ha venido, pues, bien para trabajar, para hacernos lo que tenemos que hacer y para, bueno, sobre todo nivelarnos y ver en qué momento estamos. Para esta temporada, la plantilla apenas ha tenido retoques. Se han incorporado tres jugadoras neerlandesas, Hannah Smith, Mina de Bosch y una vieja conocida como Kuen Makinga, que regresa tras un año en Coruña. Son refuerzos que aportarán cosas diferentes a un bloque muy dinámico. Nuestro equipo, pues, nos destacamos porque somos un equipo de un tallaje pequeño, muy dinámico, muy rápido, pero sobre todo nuestro tallaje, pues, no es excesivamente grande y necesitábamos ese plus de físico que no teníamos. El de Bundigueros será en noviembre en el mítico campo de Fadura ante el Guecho Vizcaíno. Y noticia de esta mañana, la Universidad de Burgos se ofrece para colaborar con la Vuelta a Burgos Féminas. El rector ha propuesto al presidente de la Diputación que en la próxima edición se incluya una etapa con salida y llegada en las sedes universitarias de la capital y de Miranda. Estaría bonito que pudiéramos hacer una etapa, y me permito decírtelo ante los medios, que partiera de Burgos Universidad y que terminase en Miranda Universidad. Puesto que acabamos de estrenar un campus universitario en Miranda, bueno, sería una propuesta que, insisto, no quiere comprometerte más allá. Pues era la propuesta que lanzaba el rector durante la firma de un protocolo de colaboración de cara a la celebración del Cross de Atapuerca, que tendrá lugar el domingo 29 de octubre. Según el acuerdo, la Universidad de Burgos instalará una carpa para facilitar el reciclaje de los residuos que se generen en la prueba. Un primer paso de colaboración que ambas instituciones aspiran a poder ampliar de cara al futuro. Y la Sala de Exposiciones Círculo Solidario, en Plaza de España, acoge precisamente las mejores fotografías, dibujos y micro relatos que se han presentado durante los últimos años a certámenes sobre el Cross de Atapuerca. La muestra se podrá visitar hasta el 28 de octubre y sirve de antesala de la edición número 19 del Cross. Es una de las mejores competiciones, ya saben, deportivas que se celebra en todo el mundo. Es un placer para nosotros estar aquí, también en esta exposición, que es una representación de lo que es el Cross, que bueno, para los que no se acerquen al Cross, la verdad es que es una muestra muy bonita de lo que significa y de lo que representa. El retorno que ofrece un evento de estas magnitudes a la provincia la sitúa en el mapa de los mejores eventos deportivos del mundo y también de España. Lo dejamos aquí. Ahora el pronóstico del tiempo con Daniel Angulo. Pasen muy buena tarde. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. Ayer por la tarde llegaba un frente y así se veía llegar la nubosidad a la localidad de Frandovínez. Nubosidad que era empujada por fuertes vientos del suroeste que llegaron a alcanzar a las 5 y 20 hasta 72 kilómetros por hora. Y esta mañana ha amanecido con bastante nubosidad en toda la provincia. Así se veía amanecer desde el Erma, con nubes y claros. Mientras, en la imagen del satélite de esta mañana veíamos que abundaba la nubosidad en toda la península, que seguían entrando lluvias por el noroeste, por Galicia, aunque más débiles que ayer. Pero atención mañana. En el suroeste de la península ibérica se va a formar una nueva borrasca, muy potente, de nombre Alín. Va a ser la primera de la temporada nombrada por el servicio español. Esta borrasca va a traer, como vemos mañana, sobre todo por la tarde, lluvias intensas, muy fuertes, chaparrones también muy fuertes, acompañados incluso de tormentas. Concretando para nuestra provincia, para este jueves 19 de octubre. Atención, jornada lluviosa, ya desde por la mañana, en Merindades, Valle del Ebro y el este, lluvias. Y luego por la tarde, chaparrones fuertes, descenso de temperaturas y seguirán los vientos del suroeste. También por el este, lluvias casi toda la jornada. Por la tarde, tormentas con chaparrones que pueden ser muy fuertes. Lluvias persistentes desde las 3 hasta las 8 de la tarde. En el centro y oeste, ya tendremos lluvias desde primeras horas de la mañana. A mediodía, escampará un poco y luego por la tarde, lluvias persistentes, chaparrones muy fuertes que pueden ir con tormentas. Serán las lluvias, como digo, y los chaparrones abundantes y generosos. Bajarán las temperaturas. También por el sur tendremos lluvias ya desde primeras horas de la mañana y luego por la tarde, sobre todo entre las 2 y las 8 de la tarde, tendremos lluvias persistentes, chaparrones intensos acompañados de tormentas y vientos fuertes. Y eso mismo pasará también en la cara sur de la Sierra de la Demanda, donde, como vemos, el ambiente será más fresco, será una jornada muy lluviosa y por la tarde, ojo a las tormentas y a los chaparrones fuertes. Mañana en Burgos Capital, cielos cubiertos todo el día, lluvias por la mañana y luego por la tarde, chaparrones intensos y muy fuertes que pueden ir con tormenta. No descartamos que puedan ser incluso de granizo. El viernes ya los chubascos serán más débiles y se darán por la mañana, pero bajarán las temperaturas notablemente. Y el próximo fin de semana vemos que ya las lluvias serán más dispersas, pero será de ambiente fresco. Por domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por domingo Clínica Dental. Sonrisas por domingo.